Hospicio de Clínica Alemana Clínica de Especialidades Adolfo Kolpin Hospital Corazón de Jesús Al Pura Presentamos Doctor TV Señoras y señores, muy buenas noches a Doctor TV Como siempre por Televisión Universitaria, La Red Rubí Programa 467 en este 6 de noviembre del año 2017 Como siempre nosotros ya prestos para poder informarles, orientarles y darle educación En cuanto a salud, damos las muy buenas noches con 10 grados centígrados Humedad relativa ambiente del 79% a la doctora Rosario Ruiz Doctora, bienvenida al programa en este lunes oficial, el primer lunes ya de noviembre Claro que sí, Calvita, como siempre un gusto estar con ustedes, queridos amigos Un gusto estar en el canal universitario Haciendo nuevamente un programa más de Doctor TV Un programa dirigido a ustedes para educarnos mutuamente Tanto a ustedes como nosotros en temas actuales de salud y temas que son solicitados Por ustedes mismos a través de nuestros medios Como siempre, hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante Relacionado mucho con el cotidiano vivir Vamos a hablar de lo que es relajación y salud ¿Cuál será la relación entre ambos términos? Pero no podemos empezar el programa sin antes hablar de todas aquellas actividades Que el Colegio Médico de la Paz va organizando paulatinamente Para actualizar a nuestros colegas y para atender a nuestros pobladores Así que, con el auspicio del Colegio Médico de la Paz Voy a hacerles presente lo que es la agenda médica para esta semana Se está organizando la jornada departamental de urgencias y emergencias del adulto mayor En primer nivel de atención Los días 8, 9 y 10 de noviembre De horas 6 de la tarde a 9 de la noche Este es un evento que se va a desarrollar en los auditorios del Colegio Médico de la Paz Ubicado en la calle Vallivian, muy cerquita de la Plaza Murillo Las inscripciones se pueden realizar también en el Colegio Médico de la Paz En la misma dirección También pueden hacerlo desde ahora o se lo hace el mismo día que se inicie el evento Como ven en su pantalla hay muchos temas que se van a tocar muy importantes Respecto a las personas mayores Les repito, 8, 9 y 10 de noviembre Es decir, esta semana ya de 6 de la tarde a 9 de la noche También quiero mencionarles la segunda campaña de salud gratuita Que está organizando el Colegio Médico de la Paz Dirigido a dermatología Dermatología por una piel sana Es la segunda versión de la campaña de salud gratuita Organizada por el Colegio Médico de la Paz Que se va a desarrollar también En las instalaciones del Colegio Médico de la Paz Ubicado en la calle Vallivian Los días 6, 7 y 8 de noviembre Es decir, que ya empezó el día de hoy Los horarios de atención de 9 a 12 del mediodía en la mañana Y en la tarde de 3 de la tarde a 6 de la tarde Todos aquellos que quieran hacer un chequeo, una revisión O encuentren en la piel de su cuerpo alguna lesión que les está preocupando Pues aprovechen, hay que acudir a esta campaña Que es completamente gratuita Se van a además desarrollar como actividades en esta campaña La quema de las verrugas y el tratamiento con plasma En aquellos pacientes que lo requieran Doctorita, quiero darles también a conocer Que la atención es en dermatología, ginecología, gastroenterología Otorrinolaringología, psiquiatría, pediatría, medicina interna Nefrología, cirugía oncológica, urología, odontología, fisioterapia, nutrición Fonoaudiología, psicomotricidad, laboratorio, medicina general, psicología y cardiología Esta atención es integral, doctora Va a ser integral y se llama pues por una piel sana Porque aunque no lo crean, muchas veces la piel manifiesta como síntomas Algunas molestias de todos los sistemas que tenemos en el cuerpo Pueden haber problemas renales, gástricos, pulmonares Que se pueden manifestar con lesiones cutáneas Así que además de verle la piel Si es necesario se les va a hacer un chequeo de otros sistemas O se los va a transferir con los especialistas que sean pertinentes Les repetimos, el 6, 7 y 8 ha empezado hoy día Hoy lunes, mañana martes y el miércoles En el Colegio Médico de La Paz, en la calle Valle Ibián En la mañana hasta las 12 y en la tarde hasta las 6 de la tarde Están cordialmente invitados Además quiero anunciarles El 18 Congreso Boliviano de Medicina Familiar Que se va a desarrollar del 7 al 10 de noviembre en el Hotel Presidente En honor a los 40 años de la Sociedad Boliviana de Medicina Familiar El Congreso se denomina Revitalizando la Medicina Familiar y la Atención Primaria Se van a desarrollar múltiples temas importantes relacionados con la atención primaria Y la especialidad de medicina familiar Se va a desarrollar del 7 al 10 del noviembre de este año En instalaciones del Hotel Presidente Tanto en la mañana como en la tarde Las inscripciones se las realiza en el mismo evento En el Hotel Presidente calle Potosí número 920 Entonces es un tercer evento al cual también invitamos A los colegas de atención primaria Y a los médicos familiares A inscribirse para actualizarse en temas de atención primaria Y por último quiero mencionar esto dirigido A todos los colegas médicos y los profesionales en salud El día de mañana en el auditorio del Instituto Gastroenterológico Dentro del Hospital de Clínicas Se va a desarrollar una asamblea general extraordinaria A horas 19.30 Así que estamos convocando a todos los médicos y profesionales de salud A esta asamblea Se van a tocar temas muy importantes Como son las modificaciones al artículo 200 del Código Penal Y además temas varios Entre los cuales se van a tocar temas muy delicados Como el atropello que se está desarrollando En la Caja Nacional de Salud A múltiples profesionales Especialmente médicos Y algunos administrativos Lo mencionamos como tema muy delicado Queridos amigos y me disculpo con ustedes Porque lamentablemente muchos profesionales de la Caja de Salud Están siendo encarcelados Apresados Por temas administrativos Con los cuales probablemente no tengamos nada que ver Sin embargo se están haciendo las investigaciones Esperemos los resultados Pero el maltrato es definitivamente claro Entonces ese tema también se va a tocar mañana en la asamblea Y seguramente las conclusiones se van a ser visibles Y eso se van a transmitir a ustedes El día miércoles en el siguiente programa Bueno, después de haberles mencionado Todas las actividades que el Colegio Médico está desarrollando Nos vamos a ir a un pequeño corte Y después vamos a venir nuevamente al programa A hablar de un tema sumamente importante Relajación y salud Vamos a ver qué relación tienen ambos términos Con nosotros, con nuestra salud y nuestro bienestar Nos vemos después de este pequeño corte Ya vuelve Doctor TV Clínica Alemana Salud para todos Atención en las especialidades de reproducción asistida Tomografía helicoidal Fluorotomografía en tiempo real Hemodinamia Pediatría Maternidad Terapia intensiva y neonatal Cuidados intermedios Cirugía Cardiología Y servicio de emergencia a las 24 horas En nuestras instalaciones con tres tipos de internación individual Habitaciones regulares Semi-suite Suite-status Clínica Alemana Salud para todos Abril a 6 de agosto 2821 San Jorge Clínica de especialidades Adolfo Colvin Contamos con los servicios de Unidad de terapia intensiva Unidad de terapia intensiva Medicina general Cirugía general y laparoscópica Pediatría Ginecología y obstetricia Cardiología Otorrinolaringología Traumatología y ortopedia Odontología integral y demás especialidades Ecografía Rayos X Farmacia Y laboratorio Y laboratorio Y laboratorio a las 24 horas Dirección Calle Constantino de Medina Número 250 Zona Vía Dolores El Alto Continuamos con Doctor TV Clínica de ojos Dos Burgoa Ophthalmología clínica y quirúrgica Del Doctor Rafael Burgoa Y la Doctora Verónica Moñeda Nos encontramos en la avenida Ponte 768 Edificio de Colmes Salí en oficina número 1 Teléfono 2-900-311 Te recomendamos para tus ojos Un examen biomicroscópico Con lámpara Dendidura Examen fondo de ojo Diagnóstico de cataratas Para que puedas operar Y ver de nuevo Examen de retina Porque puedes tener Un desprendimiento Y no saberlo Además de exámenes Para los más pequeños Midiendo sus lentes Si es que así lo necesitan Clínica de ojos Burgoa Volvemos para hablar del tema Que les había anticipado Tengo a mi derecha Tengo el honor de tener A la Doctora Mabel Romero Mauri Ella es médico-psiquiatra Y ya que se ha aludido A la Caja Nacional de Salud En el anterior periodo Pues qué bueno saber Doctora Que usted ha sido formada En esta institución Ya que lamentablemente De la Caja Nacional de Salud Sacan los temas muy malos Concretos, específicos ¿No es cierto? Que finalmente no sabemos Si lo que se trata Es de encubrir más bien Otros hechos de corrupción Mucho más grandes Probablemente Sin embargo Qué bueno es tenerla aquí Y saber que la Caja Genera además Recurso humano de primera Un gusto tenerla aquí Doctora Mabel Muchas gracias Doctora Es médico-psiquiatra Formado en la Caja Nacional de Salud Y la tenemos aquí Porque definitivamente Además de ser psiquiatra Hace unas terapias Extraordinarias De relajación Entonces Hoy día vamos a hablar De lo que es La relación Relajación Y salud Algo llamativo Que quizás No nos llamó la atención Antes doctora Pero que había tenido Gran importancia Y de eso Queremos hablar hoy Si hablamos Del concepto De salud Como Concepto De la OMS OPS De que salud Es el bienestar Biológico Psíquico Y social ¿A qué nos estamos Refiriendo Al hablar De la parte Psicológica De la psiquis ¿Qué tiene que ver Con la salud La psiquis Doctora Romero? Tiendo a no Separar Psiquis Cuerpo Mi visión Es más integral Y en este aspecto Para empezar A hablar de relajación Me gustaría hacer un ejemplo Bien sencillito Un niñito Cuando crece Cuando está niñito Tiene los huesitos Bien flexibles Que incluso puede tolerar Golpes Y no hacerse mucho daño La flexibilidad La flexibilidad En la vida Pues nos da La capacidad De adaptarnos A una serie De dificultades Traumas Tensiones ¿Ya? Por tanto Rigidez Es sinónimo De muerte Flexibilidad Es sinónimo De vida Y esto repercute No solo A nivel psicológico ¿No? Cuando hablamos De tensión La tensión Es psicofísica No puede hablarse De una tensión Psicológica Y una tensión Física Por separado Porque por ejemplo Si una persona Se enferma Directamente Su respuesta Si bien La tensión Original Puede ser somática Va a repercutir Con una tensión Psíquica Y viceversa ¿No? Una tensión Emocional También nos Nos tensiona Por ejemplo Renegamos ¿Qué hacemos? Apretamos los dientes Apretamos los puños ¿No? Entonces Nosotros mismos Nos generamos tensión Por un lado Por el otro Ambas van juntas La tensión Es psicofísica Y la tensión Doctora Romero ¿Puede generar Enfermedad? Claro que sí Es el Proporciona El entorno Perfecto Para las enfermedades No favorece Totalmente ¿Cómo es que las genera? Porque uno Definitivamente Vive preocupado Por algo Cuando uno Se hace adulto Es como decía Pablo Neruda ¿No? Ojalá mantuviéramos El niño dentro El niño que tuvimos antes ¿Por qué? Porque definitivamente Nos hacemos adultos Si tenemos una sobrecarga De hechos Que generan ansiedad Generan estrés Y a la larga Esto genera enfermedad Pero no lo sabemos Doctora ¿Cómo es que se puede Generar enfermedad Con este estilo de vida? Uy, de muchas maneras El estrés Como ya habíamos hablado En una visita anterior Repercuta a nivel Sistémico Orgánico General ¿No? Entonces Las tensiones Por ejemplo Musculares Que podamos experimentar O ir acumulando Pueden ir repercutiendo En problemas De artropatías En problemas De mala circulación Las cefaleas En su mayoría Son tensionales ¿No? Problemas dérmicos Están asociados También a la tensión Porque obviamente Cuando nos tensamos La microvasculatura Es la que primero Se va a su constiñe Es decir Que se cierra Y no da un buen Aporte sanguíneo No hay buen aporte De oxígeno Entonces eso favorece Hasta que envejezcamos Más pronto ¿No? Nos favorece Nos hace vulnerables A la enfermedad El vivir en tensión Y el intentar Controlar esta tensión De uno o de otro modo ¿Puede prevenir Estas enfermedades? De hecho Parte de la vida Sería ¿No? Así como entramos En actividad También tener Nuestro buen periodo De reposo Que no solo sea El sueño de la noche ¿No? Que a veces Ni siquiera es Realmente satisfactorio Para muchas personas Sino realmente Ejercitar La relajación En todo nuestro organismo E incluso En nuestra mente ¿No? Porque gran parte De nuestras tensiones También están originadas Por cómo nos contamos La vida Por los argumentos Que manejamos En nuestra mente Y si hablamos Como tal De la relajación Doctora Romero Porque Miren nosotros Los médicos Llamativamente Y en general Y en general No solamente Los médicos Socialmente Se ve A la enfermedad O se trata A la enfermedad Desde el punto De vista biológico El cuerpo ¿No es cierto? Nos hemos olvidado De la parte De la psiquis Y de la parte social Porque definitivamente Porque definitivamente La sociedad Influye Increíblemente En la generación De enfermedades Y en la generación De estrés Que a la par También genera Enfermedad No es cierto Entonces ¿Cómo logramos Aislarnos De esto? No se está Preocupando Definitivamente Nuestras autoridades Del Estado De la parte Psicológica Pero a la par ¿Cómo nos aislamos De lo social? De los problemas Que genera La parte social Que también genera Enfermedad ¿Cómo lo logramos Doctora? En ese aspecto Yo creo que va Un replanteo Muy grande De nuestra forma De vivir Y de las prioridades Que tenemos ¿No? El vivir bien Para mí Significa El aprender A conformarse Con lo necesario Y ser agradecidos En la vida ¿No? El vivir bien Para mí No es Tener más cosas Que comprar Más basura Que generar O más dinero O estar corriendo Tras el dinero Sacrificando El tiempo satisfactorio De estar con quienes amamos ¿No? Finalmente el amor Es un gran alimento Para nuestra alma Y nos da sentido En la vida ¿Y será que La vida actual Ha hecho Que perdamos El sentido Justamente De lo que usted dice Del amor Porque el amor Lo vemos No como en las teles ¿No es cierto? Expresado En una relación Varón-mujer El amor es mucho más Doctora ¿Qué es el amor? Uf Y parte de la vida En civilización O del crecer Como una metrópoli Debilita los lazos familiares ¿No? Y el amor No es algo Que se cree Como creemos ¿No? Que es algo inherente Nací y ya Sé amar El amor El amor El amor también Es algo Que hay que cultivar Por eso Que los niños Que crecen Alejados De sus padres Poco estimulados Se van creciendo Insensibles Carentes De expresiones De amor Al final No aprenden A expresar amor Ni a recibirlo Si hablamos Como tal De lo que Hemos querido Hoy día Expresar De lo que es La relación Salud Y relajación ¿Qué técnicas De relajación Existen Doctora Romero Para que podamos Ejercitarlas Y poder aislarnos De todo esto Que hemos dicho La problemática Con la que Vivimos Cotidianamente ¿Qué técnicas De relajación Podemos utilizar? Básicamente En conjunto Se habla De técnicas Para disminuir La activación ¿Ya? En esto Va vinculado Mucho Lo que es La relajación Psicofísica Lo que es La respiración Y finalmente La meditación ¿No? Van muy Muy de la mano Entonces Hay varias técnicas Como varias Escuelas Terapéuticas Que hay ¿No? En el trabajo Que yo hago Distingo La relajación Propiamente física En aquellas personas Que ya Cargan Tensiones Crónicas Que repercuten En su salud Física Y que es Evidente En el cuerpo Mismo ¿No? Incluso En la expresión De sus emociones En los gestos De su cara En su postura En su relación Con los demás Entonces Muchas veces En las personas No es fácil Directamente Trabajar Una relajación Profunda O una O otro tipo De técnicas Más sutiles ¿No? Entonces A veces Conviene empezar Con el contacto Con la persona ¿No? Es decir Que vuelva A sentirse De repente No ella misma Pero a través De un masaje Sentir Que se la toca Sentir Que hay Sensaciones Que ella ha olvidado Percibir La fase La que me dice La primera fase La relajación Física Dirigida más A lo físico ¿Correcto? ¿En qué consiste? ¿Cómo se hace Este tipo de relajación? Se puede hacer De muchas formas ¿No? Baños calientes Hidroterapia Masajes Como tales Básicamente eso ¿No? Además De ejercicios Estructurados Que hay Para hacer Relajaciones Musculares Progresivas Que se llaman ¿No? Que no son Ejercicios Aeróbicos Si no se basan En determinadas Posturas Que permiten La tensión Y la distensión De los músculos Es decir Que para llegar A este tipo De relajación Doctora Siempre es necesaria La intervención De un profesional Inicialmente Si Porque necesito Yo aprender Las técnicas Para poder Proseguir Posteriormente Correcto Y eso es lo importante Proseguir Posteriormente Es decir Hacer que Estas técnicas Sean parte De mi vida Como Como la medicina Que necesito Finalmente Son pocas Las personas Que tienen El tiempo O tienen La voluntad De hacer ejercicios Entonces El sedentarismo También incrementa Nuestro nivel De tensión Física Y obviamente Psíquica Claro que sí Y de todos modos La orientación Suya O de cualquier Otro profesional Es importante Porque Otro tipo De terapias De relajación El dormir bien La lectura La música También Tienen que ser Enseñados Porque no Cualquier música Cualquier libro O el dormir De uno u otro modo Favorecen a la relajación Correcto Sin embargo Mira que Dado que es imposible A veces Poder salir De tu contexto De bullicio De ajetreos De actividades Responsabilidades Incluso se han llegado A plantear Técnicas de relajación Disimuladas Se llaman Es decir Técnicas que tú Puedes hacerlas Estando en bullicio Estando entre gente E ir practicándolas Sin que los demás Se den cuenta Y tensando Relajando músculos Muy sutilmente Incluso ya se han llegado A plantear Este tipo de técnicas No solo Destinadas A ambientes terapéuticos Con las mejores condiciones Me estaba hablando De otro tipo De técnicas ¿No es cierto? De relajación Esta es la física La física es amplia ¿No? Puede abarcar Masajes Hidroterapia Todo lo que nos ha dicho ¿A qué se refiere Al hablar de Técnicas Antigimnasia? Ya Derivan de las técnicas De relajación muscular Progresiva Ya Esto se refiere A posturas Que uno tiene Que uno ejercita Si quieren Podemos practicar aquí ¿No? En algún momento Que se mantienen Durante un momento Tensando grupos musculares Pero inmediatamente Uno tiene que soltarlos Repentinamente De esta forma Se favorece La disminución Del tono muscular Y obviamente Los consecuentes Beneficios posteriores ¿No? Mejor circulación Oxigenación Disminución de colesterol De adrenalina Noradrenalina En la sangre De cortisol Es decir Todos los efectos Del estrés Se van atenuando ¿Qué sucede Con estas Hormonas Que se producen? Estas tres Que nos han mencionado ¿La producción De estas hormonas Es desfavorable Para la salud? Claro que sí La adrenalina Noradrenalina Vinculada con el estrés ¿No? Es decir Su incremento Directamente Está asociado A todos los síntomas Del estrés Que tu corazón Lata más rápido Que transpires Que estés nerviosa Agitada Esa es la activación La fatiga crónica También La fatiga crónica Ya es un agotamiento De tus reservas Ante el estrés Calvita Clínica alemana 243-25-21 Ya tenemos llamadas Telefónicas Está Soledad Echijini Doctora Soledad Buenas noches Bienvenida Buenas noches Y felicidades Por su programa Muchas gracias La doctora psiquiatra ¿Cuál es su consulta Soledad? Díganos por favor Mi consulta Es que Tengo colon Invitable Y hemodoides Y mi gastroenterólogo Me dijo Que es por la ansiedad Que tengo Y estoy tomando Neuril No sé ¿Qué cosas más Podría hacer? Tal vez lo está Explicando la doctora Gracias Muchas gracias a usted ¿Podría ayudarle En este caso? Claro que sí Soy partidaria De Que si bien Hay que usar Medicamentos Los medicamentos Son como el bastón Que te ayuda A recuperarte Hasta que te equilibres Pero Algún rato Tienes que soltar El bastón Y para eso Sirven Las técnicas Terapéuticas En este caso Las técnicas De relajación Ayudan justo A este tipo De problemas Cardiopatías Isquémicas Hipertensión arterial Diabetes Colon irritable Cualquier problema Gástrico Relacional Estrés No entonces El tratamiento De la señora Debería ir Acompañado De un proceso Terapéutico Y de todas Maneras Le vamos a adelantar Una sorpresa Que la doctora Me dijo Pues Usted Usted tiene De regalo Una consulta Con la doctora Una sesión Y una sesión De relajación Así que Internamente Comuníquese Nuevamente Para que le digan Donde lo va Va a adquirir Esta consulta Mire Justo la anterior Semana Doctora Romero El día lunes Hemos hablado Del tratamiento De la hemorroides Entonces Quiero decirle Que el tratamiento Del colon irritable Con la relajación Va fenomenalmente Pero de la hemorroides Hay que consultar Con un proctólogo De todos modos Ambas cosas Van de la mano Ahora si hablamos De otro tipo De técnica Doctora La relajación profunda ¿A qué se refiere Con la relajación profunda? ¿De qué se trata Y qué se logra? Vaya Aproximándose A lo que es La meditación ¿No? Es como Dar un vislumbre A la persona De lo que se trata La meditación En la relajación profunda Uno hace contacto Interior Es decir Guío mi conciencia Focalizo mi conciencia A diferentes partes Del cuerpo Me vuelvo a contactar Conmigo misma De esta forma Llego a Equilibrar ¿No? Muchas veces Nuestra vida Es Esto es pensar Esto es sentir ¿No? Entonces Este desequilibrio También es parte De nuestro estrés Y de nuestras dificultades ¿No? Entonces lo que se Se pretende Con la relajación profunda Es bajar Los pensamientos Y volver a sentir Volver a conectarse Con uno mismo Y este Volver a conectarse Con uno mismo Es estar presentes Realmente ¿No? Porque no solo Somos bustos Para arriba No somos cabezas Andantes Dejamos de prestar Atención A nuestros pies De ver Qué nos quieren decir Finalmente son Nuestras poblaciones Claro Y al hacer Esta relajación profunda ¿Uno podrá Además Determinar Hacer diagnóstico De ciertas patologías Doctora Romero? Se ve Se ha comprobado Y he tenido La experiencia De que En estados De relajación profunda Han aflorado Contenidos inconscientes En la persona Es decir Problemas Que de repente No estaban Claros Para la persona O que desconocían De repente Brotan como recuerdos ¿No? No solo Nuestro cerebro Tiene memoria Todas nuestras células Guardan memoria ¿No? Por este motivo En algunos momentos En la relajación profunda Sucede que Las personas Tienen sacudidas O experimentan Algún dolor Que de repente No estaba presente Al empezar La relajación Y eso es que Se está manifestando Gracias a que Nuestra mente Está callando Y permitimos Que otras partes De nuestro cuerpo Se manifiesten Y hagan notar Lo que necesitan Es decir Doctora Que estas técnicas De relajación Favorecen No solamente A pacientes psiquiátricos No ¿Cualquier paciente Puede acudir Y ser tratado De esta forma? Más allá De hablarse De un tratamiento Debería ser Parte de nuestros Hábitos de vida ¿No? Es decir Así como entramos En actividad Entrar en reposo Pero no solo Un reposo mental Como lo hacemos Al llegar a la noche Y dormir Sino hacer un reposo General Es decir Permitir que nuestro cuerpo Llegue a un estado Basal Bueno Definitivamente Es bien interesante El tema que hemos tocado Y la he traído A la doctora Romero Porque definitivamente Es fabuloso El aprender Estas técnicas Muchas veces Hemos intentado Relajarnos Y no hemos encontrado El modo de hacerlo Entonces Vamos a seguir Invitando a la doctora Romero Para que nos enseñe A lograrlo Pero quienes Estén interesados En contactarse Con usted Para probar Este tipo De técnica Terapéutica Doctora ¿Dónde deben Comunicarse? Pueden Pueden comunicarse Directamente A mi celular Que es el 78777281 Muchas gracias Doctora Romero Un pequeño presente En nombre Del Colegio Médico Del Colegio Médico de la Paz Y del programa Doctor TV Y además A través Suyo Que aún está aquí Quiero invitarlos Hay dos regalos más De la doctora Romero Para técnicas De relajación Los que deseen Probar esta nueva técnica Pues no dejen de llamar Y de paso Nos hacen alguna consulta Doctora Romero Nuevamente Muchísimas gracias Nos veremos Muy pronto Para seguir hablando De estas técnicas Nuevas Que parecen Tan interesantes Y nos vemos Para hablar De otro tema Importante De una enfermedad Parasitaria De larva Migrans Visceral Con el doctor Burgoa Que es médico Oftalmólogo Después de este Pequeño corte ¡Gracias! Ya vuelve Doctor TV Clínica alemana Salud para todos Atención En las especialidades De reproducción asistida Tomografía Helicoidal Fluorotomografía En tiempo real Hemodinamia Pediatría Maternidad Terapia intensiva Y neonatal Cuidados intermedios Cirugía Cardiología Y servicios de emergencia A las 24 horas En nuestras instalaciones Con tres tipos De internación individual Habitaciones regulares Semi-Suite Suite Status Clínica alemana Salud para todos Avenida 6 de agosto 2821 San Jorge Hospital Corazón de Jesús 27 años de experiencia Buscamos la excelencia Y la calidad de atención Médicos especialistas Presenciales en emergencias Terapia intensiva Intermedia Periátrica Cirugía general Anestesiología Pediatría y ginecología Un equipo humano comprometido Capaz de resolver enfermedades complejas En traumatología Odontología Medicina interna Urología Neurocirugía Y fisioterapia Apoyados en el diagnóstico Con tomografía Rayos X Laboratorio Farmacia y ambulancia Farmacia y ambulancia a las 24 horas Hospital Corazón de Jesús Siempre velando por la salud De nuestros pacientes Estamos ubicados en la ciudad del Alto Zona Arkenco Entrando por la zona franca Teléfono 285-0701 Continuamos con Doctor TV Clínica de ojos Burgoa Ophthalmología clínica y quirúrgica Del Doctor Rafael Burgoa Y la Doctora Verónica Molleda Nos encontramos en la avenida Montes 768 Edificio de Colmes Sanín y oficina número 1 Teléfono 2900-311 Te recomendamos para tus ojos Medición computarizada de lentes Examen oftalmológico Y topografía de la córnea Implante de lentes fáquicos Para pacientes que tienen Alta miopía E hipermetropía Cirugía de cataratas Con tecnología moderna Ecografía Biometría ocular Además de anestesia local Sin internación Clínica de ojos Burgoa Y bueno nuevamente estamos aquí Vamos a hablar del segundo tema Del día de hoy Tengo a mi derecha al Doctor Rafael Burgoa Valdés De la clínica Burgoa Uno de nuestros auspiciadores Bienvenido nuevamente Doctor Encantado Doctora Y no nos olvidemos del tema de Nuevamente claro que sí A propósito de las enfermedades Que vamos a tratar Exactamente Porque vamos a hablar de una enfermedad De infecto contagiosa El día de hoy De larva migrans visceral Y por eso no podemos dejar De recordarles Lo importante que es Lavarnos las manos Antes de comer Después de trabajar Después de hacer Nuestras necesidades Lavarnos las manos Con agua Y jabón Siempre es indispensable Y si además Tenemos alcohol gel Pues no dejemos de usarlo Si no tenemos la posibilidad De lavarnos las manos No dejemos de usar Un poquito de alcohol gel Así que hoy día Vamos a empezar Haciéndolo Doctor Vamos a prevenir Enfermedades Infecto contagiosas Usando un poquito de gel Porque aquí no tenemos Agua ni jabón Pero Es una alternativa Claro que sí Es una alternativa Pero nunca deja de ser importante Lavado de manos Con agua y jabón Recordémoslo Y hoy día vamos a hablar De larva migrans visceral Doctor ¿Qué es larva migrans visceral Y quién la produce? Bueno En el caso Que a nosotros nos compete Tenemos dos formas Digamos La larva migrans visceral Pero también hay La larva migrans ocular En este caso Está causado Por la toxocara canis Que es un parásito Que usualmente La forma adulta Está radicando En el perro ¿No? El perro en algún momento Al hacer sus deposiciones fecales Elimina Estos huevos Al medio ambiente ¿No? Hay que recordar Que estos huevos Que tienen Formas bien complejas En este tipo De parásito Van en estadios Madurando Dentro del mismo huevo Hasta del L1 Al L2 Se dice ¿No? Es como decir Larva 1 Larva 2 Entonces Pueden estar viables Quiere decir esto Infecciosos Durante meses Inclusive años Hay que tener Hay que tener mucho cuidado Cuando vamos Un fin de semana A Mayasa Cuando vamos No sé Un fin de semana Vayámonos A la plaza Murillo O vayamos Que se yo Por la zona sur La gente acostumbra A veces Un retiro A hacer Comer Los niños Correteando Están jugando A veces Agarran Que se una pepa De durazno Como pueden hacer Una fecal de perro Y en ese momento El niñito Se flota el ojo Se flota la boca Y puede ingerir Estos huevos Y puede producir Un montón De sintomatología Y signos En el paciente Hasta incluso Dejarlo ciego Porque como usted Bien dijo Doctora Larva migrans O sea Que viaja Migra A las vísceras Por una parte A nosotros Como oftalmólogos Nos compete mucho La parte de la larva Migrans ocular En este caso Digamos Ahí podemos ver Por ejemplo El caso De la larva migrans Visceral Está ahí Digamos Se ve inclusive La forma En que ha recorrido El parásito Ahí debajo De la piel Debajo de la piel Hacen su caminito ¿No es cierto? Exacto Ahora A nivel ocular Igual Estos parásitos Llegan Y en algún momento Dado Pueden alojarse Digamos Con un signo Típico En el fondo De ojo En la retina Que es El granuloma De polo posterior Entonces Al hacer El fondo De ojo Vemos Una forma Blanquecina En el fondo De ojo Y Podemos hacer Un diagnóstico En este caso Clínico A veces Vienen En estadios Mucho más Avanzados O sea Ya el paciente Viene con Un ojo Rojo Con un ojo Que está Congestivo Con lagañas Inicialmente Como oftalmólogos Hacemos el diagnóstico De inflamación Intraocular Lo que llamamos Uveitis ¿No? Ya con los Exámenes Como ecografía Como hacer Exámenes De laboratorio Vamos determinando Los títulos De antígenos Que puedan Presentarse Y vamos a sacar Diagnósticos Pero Con la ecografía Podemos ayudarnos En la localización En este caso Del granuloma De polo posterior Si este pronóstico O si este diagnóstico Ha sido muy tardío No es muy bueno Porque Compromete La retina Y puede desprender Todas las capas De la retina La cirugía Se la puede realizar Pero Si hacemos cirugía En cualquier enfermedad Que es prevenible Realmente Hemos fracasado ¿No? Lo ideal es que Prevengamos Una cirugía Esto Ahora Tampoco Debo olvidarse La gente De otro Bastante Bien conocido En este caso Digamos La cita Cercocis ocular Esto Digamos El hombre Es el que Alberga En este caso Al parásito La tenia La solio En el intestino Una tenia Puede medir Hasta 7 metros Sabemos Como antes Venían No sé si Se acuerda Doctora Los famosos Shampoos Así Así como en cadena Esas cositas En los parásitos Se llaman Proglótides Son como Depósitos De huevecillos Cada uno De estos Sachetitos Para que la gente No se entienda No se entienda Un poquito El concepto Puede tener 50 mil huevos Que igual Pueden estar Viables 6 meses 7 meses Ser infecciosos ¿No? ¿Qué pasa? Usualmente El cerdo No es el huésped No es el huésped ¿Qué quiere decir Huésped Intermediario Es cuando llega Pero no Desolvía la forma Adulta En el mismo En el cerdo Pero en el hombre Sí Si tenemos Una Pueden coexistir Dos, tres Tenias Incluso en el intestino Eliminamos Las proglótides Y vamos a botar Los huevecillos Y si no tenemos El adecuado Lavado de manos Después de hacer Nuestras deposiciones Fecales Podemos hacer Un contagio Una autoinoculación Nosotros Por el famoso Sabemos ciclo Como médico Nosotros doctora Claro Ciclo mano Ano boca ¿No? Entonces agarramos Nos limpiamos Digamos la cola Y de repente Por la premura Que se O baño público No nos hemos lavado Y estamos Voy a comer Misabue Y me lo como ¿No? Y me olvidé Que estoy ingiriendo Huevecillos Que en algún momento ¿Qué va a pasar Con este huevecillo? Va a bajar Por la tráquea Va a llegar El esófago Todo Se digiere Con los jugos Y llega Y penetra La pared intestinal Y empieza a viajar ¿No? Y tristemente Puede tener Órganos blancos ¿No? Puede ser Incluso corazón Puede ser párpados Músculos oculares Pero la forma Que es bien complicada Es similar al En este caso Al toxocaracanis Es el cisticerco ocular Llega a la retina Y uno puede ver Inclusive Como si tuviera Las pinzas del parásito Los excólex Puede haber Simplemente El cisticerco Pero también Si hemos hecho Este diagnóstico Con el paciente Le hacemos fondo de ojo Es que ¿Qué se yo? La medicina primaria En este caso Ha fallado ¿No? La parte de prevención Enseñarles a nuestros hijos Enseñarles a nuestras madres En las poblaciones Los RPS Que llamaban antes El lavado de manos ¿No? También ahora Si tenemos los chanchitos Que vamos a una zona marginal El cerdo Está comiendo Eses fecales Está en los basureros Otra forma De también Tener mucho cuidado Cuando compramos Las frutillas La ingesta De verduras Verduras malas Que están Que crecen Por la tierra Con aguas hervidas ¿No? Con aguas negras Que son regadas Con las aguas De los ríos Que están contaminadas Y usualmente Es bien paradójico No hay Por ejemplo En México Un lugar Que no me acuerdo El nombre Pero son todas Las aguas del Defe Y dan las más bellas Verduras Lo más florido ¿No? Por la cantidad De nutrientes ¿No? Entonces Si el vendedor Que nos vende Las frutillas No es muy honesto Yo creo que es mejor Lavarlas bien O comerlas O finalmente Tener digamos Un casero Que nos venda Algo confiable ¿No? Es mejor Doctor Una consulta Cuando uno ve La Lee sobre el Toxocara canis Llamativamente La literatura Dice que es propio De regiones tropicales Sin embargo En La Paz Se ha visto ¿Qué es lo que está sucediendo? Si también vamos Digamos A Calacoto Nomás Y vemos En los mismos ascensores Ya hay mosquitos Doctor No sé si han visto Ese fenómeno El cambio climático Nos va a traer Un montón de problemas ¿No? Vamos a Creo que aquí abajo Está Agua Palca Si no me acuerdo Puente Y ahí era Plátano Y hay mosquitos Estamos Migrando a un clima ¿No? Tengo por ejemplo Mi hermano Que es ingeniero agrónomo Él me dice Que en un futuro Me dice Yo voy a hacer Mi paraíso En el antiplano Pero ¿Por qué? Le digo Pues que va a haber Un cambio climático Tan terrible Que prácticamente Que se yo Lugares como Guanay Como Caranabi En un futuro Van a ser inhabitables Si continúa Este cambio climático ¿No? Vamos a migrar A ese cambio climático Y por eso Digamos Las características De estos parásitos Están A favor de ellos ¿No? Con este cambio climático Más que antes O sea Yo creo que Ahora es El lavado de manos Generoso Un gel Ya no cuesta mucho No es una fortuna Si no podemos Tener plata para el gel Alcohol Aunque sea ¿No? Y ser muy cuidadosos Con la manipulación De nuestros alimentos Algo que yo he visto Por ejemplo Yendo a Colombia Cuando vas Te pides tu pollo Les pido Te dan un guante Así de Como de nylon ¿No? Y tú puedes comer Con tus manos suyas Y no hay agua Pero por ejemplo Acá en Bolivia No sucede eso Tú te vas Que se yo A pollo de Copacabana Que ya estamos hablando Que es un Pollo supuestamente confiable Y te dan tu bandeja Y te comes con las manos Sin embargo Te dan la opción De lavarte Tiene un baño Te dan la opción Pero hay mucha gente Que no lo hace La mayoría no lo hace Doctor Si tú haces un control De lavado de manos Te apuesto que De los 100 Que han empezado a comer Unos 75 No se han lavado Así es ¿No? Entonces En todas estas enfermedades Hay que recuérdida De la población Por ejemplo Ahí vemos ¿No? Ya en la parte De la cámara anterior Del ojo El parásito vivo ¿No? Y es bien interesante Cuando lo ves A la lámpara de hendidura Se mueve Se mueve ¿No? O sea Está caminando El bicho ¿No? Y cuando está ahí Genera ceguera Cuando está ahí Y no ha comprometido El polo posterior Es posible extraerlo ¿No? Ahora Por ejemplo Algo bien paradójico ¿No? Cuando tenemos El cisticerco calcificado En el caso De la tenesolum Antes hacían tratamiento Con prasicoantel Que es un antiparasitario Pero si lo vemos Calcificado Es mejor no tocarlo Porque se ha visto Que este medicamento Disuelve En este caso La cobertura de calcio Y más bien Puede dar Unas reacciones Inflamatorias Severas ¿No? Ahora Si te da en el músculo Te da casi en el párpado En el músculo Estocular Te puede dar Un estrabismo Lo sacas Y lo corriges ¿No? Pero si llega a la retina Te deja ciego Ciego Y generalmente Son niños De 7 años 10 años Los que se quedan ciegos ¿No? Doctor En cuanto a manifestaciones ¿Cómo yo sospecho Que puedo tener este problema? Porque es difícil Diagnosticar Un ojo rojo En forma continua Porque normalmente Tratamos con gotitas Para descongestionar El ojo Lo que hoy día Tenemos que aprender Es que hay parásitos Que pueden generar El ojo rojo Y que no se curan Y pueden generar ceguera Entonces debemos Sacudir con un oftalmólogo Claro Siempre estamos En la tentación De automedicarnos ¿No? Exactamente Tengo ojos rojos Me voy a comprar El aqua blanca Exacto Vamos a la farmacia Lo primero El aqua blanca Le va a quitar esto Dice A veces hay un poco De falta de honestidad De la farmacéutica En decir O sea Mire No es correcto Vaya al oftalmólogo Que los revise Y una vez Revisando al oftalmólogo Venga Y yo le vendo la receta Yo vi por ejemplo Alguna vez Un experimento En Chile Voy Quiero medirme Los lentes En la óptica Ya está hablando De un óptico Me dice Me dice Mire señor Primero tiene que ir al oftalmólogo Que le vea todo el oftalmólogo Y yo le hago el lente Exacto O sea Una actitud diferente Acá ¿Qué pasa? Mejor si nos saltamos Doctor Todos los controles Nos compramos Nos vamos a ahorrar La consulta Pero nos estamos Incumbando En una enfermedad A futuro No te digo que todos ¿No? Pero un porcentaje Puede Severas complicaciones Un ojo rojo Crónicamente Que o sea Tengo mi ojo rojo Durante mucho tiempo Me puede hacer sospechar Ya otro problema Mucho más serio Claro Un ojo rojo común Que te haya sido A la piscina Te haya hecho Un poco de cloro O te hayas picado Un poco el ojo Accidentalmente Tiene una causa Tres, cuatro días Cinco El mismo organismo Se controla Pero se tiene Y es bien triste Doctora Charo Que pasa Que la gente Está con ojos rojos Una semana Dos semanas Tres semanas Un mes Dos meses Tres meses Y cuando ya no ve Va la óptica Todavía es tan Tan descarada La óptica A veces algunas Que le miren lente Le venden el lente Y viene y dice No veo Entonces Ahora si Ahora si vaya Al oftalmólogo Ya han pasado Cinco meses Yo tengo varios casos Que han pasado Cinco meses Y el ojo ya No tiene solución Calvita Clínica de especialidades Padre Adolfo Colpin 281 1744 Doña Benita Por favor Señora Benita Buenas noches Buenas noches Díganos Su consulta Rapidito Doctora Si bueno Es una preguntita ¿Sabe que a mi hijito Le ha salido Desde el párpado Un puntito rojo Que no se le pierde Y es tres semanas Y rojo No se si es para Oftalmología Si quería preguntarle al doctor Doctor Claro Claro Todo lo que es en este caso Párpados Ceja Podemos ver Digamos El párpado superior Inferior Todo eso Implica la parte De la oftalmología No la oftalmología No solamente es Tiene siete o ocho Subespecialidades Oculoplástica Párpados Ocetina De oftalmología pediátrica Cataratas Si es bueno Que lo vean Un oftalmólogo Porque puede ser Algo tan sencillo Como un Ursuelo Puede ser Un chalacio Inclusive en personas adultas Un simple granito Como le dicen Los pacientes Puede ser un carcinoma Un cáncer Claro que si De todos modos Esta persona Que ha llamado Dice que es su niño ¿Podrá por favor Acudir con usted doctor Para una consulta Sí Podemos hacer una consulta Sin ningún costo Que agenda Al 2900-311 Comuníquese internamente Y le van a decir Cómo obtener esta consulta Querida señora Va a ser sin ningún costo Muchísimas gracias Doctor Burgoa Por estar el día de hoy Muchas gracias Por su apoyo continuo Y ya saben Ojo rojo No es sinónimo De irritación Nada más Consultemos Con un oftalmólogo Es muy delicado No lleguemos A perder nuestra vista Ha sido un gusto Estar el día de hoy Con ustedes Nos vemos el día Miércoles A la misma hora A las 7 de la noche Muy buenas noches Con el auspicio De Clínica Alemana Clínica de Especialidades Adolfo Kolpin Hospital Corazón de Jesús Al Pura Hemos presentado Doctor TV Júlio ¡Gracias!